Muy buenas, bienvenidos a programación fácil. Seguimos con el tema de los cuadros de diálogo y en concreto en este vamos a ver cómo hacer alguna acción con ellos. Tenemos el siguiente programa que muestra una pregunta al usuario de sí o no. Lo que vamos a hacer con esto es añadir un if para que en caso de que pulse o sí o no haga una cosa u otra. El if lo podemos colocar aquí dentro de la propia función. If respuesta, es decir, si lo que hay en respuesta ya sea un sí o un no es igual a no, por ejemplo, en caso de que quieras poner un sí deberás poner un yes porque está en inglés, yes or no, pues en este caso que haga algo. Pues yo lo que quiero hacer es mostrar un show info. Y en caso contrario de que la respuesta no sea igual a no, es decir, que sea sí, en este caso solo tenemos dos opciones. Pues aquí va a poner un else que me va a mostrar en este caso un ask, retry, cancel. De modo que le permitirá volver a intentarlo como diciéndole que has elegido la respuesta incorrecta, quieres volver a reintentarlo. Este será su título y ponemos un mensaje. Y aquí me falta el atributo message. Así. Lo voy a separar. Así se ve más claro. Y este if así. Probemos a ver si está funcionando correctamente. Debería dejar de programar y salir a la calle. Si le damos a sí, me va a mostrar el mensaje del else. Vamos a verlo aquí todo junto. Me va a mostrar este ask, retry, cancel. Y me dice que haga clic en reintentar para seguir programando. En este caso deberíamos añadir otra acción más para el botón de reintentar que volviésemos otra vez a hacer lo mismo, por ejemplo. O cualquier otra cosa. Aquí le podemos dar a reintentar o cancelar que ya no va a hacer nada más. En cambio, si se cumple la condición del if, si respuesta es igual a no, pues me dice a seguir programando. Estupendo, eligió la respuesta correcta. Otra forma de hacer esto podría ser, en lugar de poner aquí un else, poner dos if para evaluar el yes y el no. Podemos probarlo a ver si con este yes está funcionando. A ver si de verdad con el botón sí está evaluando un yes. Y efectivamente funciona. Por lo tanto, el sí lo que envía es un yes. Y el no, como es un no en inglés, se escribe igual, pues no. Para que no se quede tan corto el capítulo, veamos cómo añadir algo más en caso de que pulsemos el botón de reintentar. En este caso, deberemos almacenar el askRetriCancel en una variable para poder manejarlo. Y en el caso de que le dé a reintentar, se almacenará en esta variable un true, si no, un false. Entonces, sabiendo eso, podemos poner un if que evalúe que si la respuesta retri es igual a true, entonces, pues que me muestre, por ejemplo, un showinfo. Bien, que en este caso la respuesta sería la misma que aquí, la podría haber copiado y pegado. Y todo esto al final te va a servir para reemplazar todo este código que estoy haciendo de prueba, que realmente no sirve para nada, para que en esta serie de ifs y condicionales y todo lo que quieras poner dentro, te sirva para hacer cosas con tus propios códigos y tus propias ideas. Entonces, si le damos así, se ejecutará la respuesta con valor yes y me dice botón equivocado y salta esto de aquí. En el caso de que pulse esto, se cumplirá esta condición. Respuesta retri será igual a true. Y entonces me sale lo de aquí dentro. Comprobemos si efectivamente, si le damos al botón de cancelar en lugar de reintentar, me va a mostrar un false. Pues esto, como if not, respuesta retri, debería ser un false. Pues por lo tanto, ahora se va a ejecutar en el caso de que pulse cancelar, se debería ejecutar esto. Y efectivamente, podemos comprobar que envía o un true o un false. Y también, en su lugar, podrías añadir un else, poner if respuesta retri, para evaluar el true, y poner debajo un else, para evaluar el false. Pues hagámoslo así, para que lo veas, y ya está. Y terminamos con el capítulo. Ejecutémoslo, a ver. Así que se vea todo. En este caso, le deberíamos dar así. En el caso de darle a reintentar, me diría que estupendo, respuesta correcta, se evaluaría el true. Y aquí, en el cancelar, se evaluaría el else, el false. Ya te puedes imaginar, con lo que sabes hasta este capítulo, todas las opciones que se te acaban de abrir, y la cantidad de cosas que vas a poder ir haciendo. Por el momento con que hayas entendido todos estos conceptos, ya me sirve. Porque iremos viendo más cosas durante el curso. Esto simplemente era una práctica para que vieses qué es lo que envía cada respuesta de los cuadros de diálogo. Y sabiendo utilizar esas respuestas, puedes hacer lo que quieras. Nada más que añadir, si te quedaron dudas, déjame un comentario. Y por supuesto, apoya el vídeo para que suba mucho más TechInter. Nos vemos en el próximo capítulo.